El Ministerio de Educación, CERTV y su emisora Radio Nacional AM y FM, conscientes de la importancia de la educación en nuestro país, presentan Alphabeta Radio. Sean todos bienvenidos, estimados redescuchas, al programa Alphabeta Radio, con interesantes noticias del acontecer educativo. Son sus voces informativas para esta semana Nancy Polanco y este su servidor, Serafín Rodríguez, para darles a conocer las últimas noticias del Ministerio de Educación. A continuación, Nancy nos presenta los titulares para el día de hoy. Divulgan nuevo calendario escolar 2023. Docentes de la región de Herrera se capacitan en el ecosistema Ester. 800 docentes terminan capacitación en el proyecto Tiempo de Aprender para Educadores. Seleccionan a los 18 atletas que representarán a Panamá en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales. Transformando Vidas refuerza la lectoescritura y las matemáticas en niños en San Juan. Conversatorio para conmemorar el 20 de diciembre del 2022. Más de 3.000 docentes capacitados por Meduca en guías de educación en la sexualidad y afectividad. Iniciando con las noticias para el día de hoy tenemos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, oficializó el calendario escolar 2023 para los centros educativos oficiales y particulares, con la divulgación del decreto ejecutivo número 68 de 22 de diciembre de 2022, que indica que el primer día de clases es el lunes 6 de marzo. El último día será el 22 de diciembre del 2023. De acuerdo con el artículo 1 de la Exerta Legal, la semana de organización será el lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo del 2023. En este periodo los días libres serán del 6 y el 7 de abril, jueves y viernes santo. Además, el lunes 1 de mayo, día del trabajo. El receso escolar tras este primer trimestre para los estudiantes será de una semana, del 5 al 9 de junio. El segundo trimestre, según la Agenda Educativa, empieza el 12 de junio y culmina el 8 de septiembre, es decir, 13 semanas. El descanso para los alumnos será del 11 de septiembre al 15 de septiembre. Este trimestre no registra días libres. El organigrama anual escolar detalla que el tercer y último trimestre irá del 18 de septiembre al 22 de diciembre, por lo que será de 14 semanas. Los días libres para este periodo por las fiestas patrias son el 3, 6, 10 y 28 de noviembre del 2023. El 2 de noviembre será cívico, día de los difuntos, el 8, día de las madres y el 20 de diciembre, día de duelo nacional. El calendario escolar señala que el periodo de balance y graduaciones de los estudiantes será del 26 al 29 de diciembre del 2023, o sea, una semana. Este documento legal publicado en la Gaceta Oficial 29687-D del 22 de diciembre del 2022 consta de 22 artículos e indica que el tiempo efectivo de clases será de 40 semanas, o sea, 190 días. A través del programa Tiempo de Aprender para Educadores se capacitaron de manera virtual a 800 docentes del sector oficial en la enseñanza del idioma inglés durante la pandemia del COVID-19 mediante asesoramientos, contenido digital y sistemas de gestión del aprendizaje. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, nos habla sobre el tema. Sí, bueno, esta es parte de las actividades de perfeccionamiento de inglés como segunda lengua que el beneficiario directo final es el estudiante. En este caso capacitamos a una gran cantidad de docentes que se están certificando alrededor de 400 y nos quedan todavía ese acompañamiento a los que están por concluir y sobre todo es en estrategia y metodología de cómo mejorar esa práctica y poder generar esa competencia a nuestros estudiantes que tanto la necesitan. El miércoles pudimos entregar a más de 4.700 estudiantes de sexto grado a duodécimo grado las certificaciones también de un curso muy parecido con otra de las empresas colaboradoras y realmente este tema de entrar en un escenario virtual, de entrar en otras acciones a nivel global empieza también a generar una visión diferente sobre todo sobre el reto que tenemos de generar esa lengua como segundo idioma. Ixenia de Gracia de la Escuela República de Italia da sus impresiones sobre la capacitación. Escuchemos. Bueno, el curso fue bastante larguito, fue muy emocionante. En el curso aprendimos muchas cosas nuevas, nuevas pedagogías para nosotros emplearlos en el salón. También conocimos diferentes formas de enseñar el inglés para con nuestros estudiantes y bueno, de mi parte yo a medida que iba aprendiendo, iba también poniéndolo en práctica con mis estudiantes en el aula de clases. De verdad que excelente, excelente las clases de Pearson. La docente de la Escuela Narciso Garay, Aracelis González, comenta sobre los conocimientos adquiridos en el seminario. Bueno, la experiencia ha sido muy enriquecedora. He podido refrescar muchos conocimientos de mi ámbito laboral y he aprendido muchas cosas nuevas que pienso seguir aplicando en mi práctica profesional con mis estudiantes. En más noticias, padres de familia de la Escuela Nuevo San Juan, ubicada en el distrito de Colón, muestran satisfacción por el apoyo recibido de parte de un grupo de educadores que desarrollan el programa Transformando Vidas, gracias al cual muchos acudidos pueden reforzar los conocimientos en el área de lectoescritura y las matemáticas. La docente Teresa Atencio habla sobre la metodología que utilizan con este programa. Nosotros tenemos un número de población estudiantil que no tienen lectoescritura con dificultades del aprendizaje y forman parte del programa de inclusión. Entonces, veíamos que en las aulas regulares no podemos atenderlo de manera más individualizada, razón por la cual ellos no estaban logrando su competencia en la lectoescritura y la comprensión de las operaciones básicas. Mientras que Nelka Fernández, madre de familia, señaló que sus acudidos han desarrollado el hábito de la lectura a través de ATAL. Bueno, mire que primero ellos tenían temor de hablar y de expresarse, pero con los cursos han llegado a un límite que ya ellos solo se están desenvolviendo en la escritura y en el hablar. La estudiante María Andrade, quien apoya como tutora, manifiesta el trabajo en equipo que realiza con sus compañeros. Yo asistí al proyecto con un trabajo en equipo, transformando vidas, como estudiante tutora de los aprendizajes, en donde ayudaba a mis compañeros en las actividades. ¿De qué forma se lo ayudó? A muchos se les dificultaba leer y escribir y también les ayudaba. Incluso les evaluaba las actividades, también jugaba con ellos y cantaba. Es un buen proyecto. Personal de mantenimiento de la región educativa de Panamá Centro, en conjunto con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, desarrollaron jornada de limpieza de áreas verdes y fumigación en la Escuela Ciudad Santa Fe. Más de 4.000 estudiantes de diferentes regiones educativas culminaron el curso de formación virtual que desarrolla el Ministerio de Educación, con el propósito que puedan alcanzar las competencias lingüísticas en las habilidades de escucha, Lectura, Escritura y Conversación del Idioma Inglés. La profesora Yarielis García, Supervisora Nacional de Inglés, habla sobre el desarrollo del curso de formación virtual Atendamos. Bueno, considero, esto inició con todo un esfuerzo de un grupo de docentes, más que todo de supervisores. Los supervisores regionales de todo el país tuvieron una gran responsabilidad para contactar a los estudiantes. Tenemos también coordinadores de inglés en cada provincia, en algunas provincias tales como Bocas del Toro y Chiriquí, y también en Santiago. Ellos colaboraron de manera abierta para que esto se volviera realidad. Inicialmente, pues, teníamos la idea de que una mayor cantidad de estudiantes hubiesen aprovechado, pero bueno, no importa. 4.743 estudiantes es más que suficiente. La mayor satisfacción es ver a los niños cómo han logrado estar involucrados con el idioma. Están conscientes que el aprender un nuevo idioma es lo que les abre las oportunidades en su vida. A través de Odilo, promovimos este curso virtual a través de una plataforma con tutores internacionales, dijo Eduard Valderrama, director técnico de la empresa. Este proyecto nació desde una idea, el Ministerio de Educación Nacional, en la cual quería impactar niños de sexto, noveno y décimo grado en su aprendizaje de inglés. Un curso de 30 horas de inglés, dictado totalmente virtual, con 15 horas de manera asincrónica y 15 horas de manera asincrónica. Lo que hicimos en Odilo fue proveer este curso a través de una plataforma con tutores internacionales de diferentes nacionalidades del mundo para poder que los estudiantes pudieran tener, digamos, una integración o un acercamiento al inglés de una manera diferente a la que viven normalmente en su aula de clase. Con el conversatorio Conservando la Memoria Histórica, 20 de diciembre de 1989, el Ministerio de Educación conmemoró los 33 años de este suceso histórico que se desarrolló en la sede ministerial en Cárdenas. Katie Ortega, estudiante del Instituto Nacional, manifestó que está de acuerdo con aprender esa parte de la historia nacional. Escuchemos. Ok, bien sabemos que nos falta mucho de saber sobre nuestra historia panameña. Y me parece una super idea de que se van a implementar futuramente en los colegios. Creo que los chicos, sabiendo toda su historia y con el carácter que forman ellos mismos, pueden tomar las riendas de nuestra nación. Mientras que Abel Ceballos dijo que como docentes debemos siempre resaltar este momento histórico. Si bien es cierto, el 20 de diciembre trajo mucho dolor y sufrimiento, también que hay que resaltar, ¿verdad?, ese gran valor de ese pueblo panameño que en cierta medida se supo sobreponer ante todas las demandas y crisis y siquiera y sanciones que tenía el gran imperio norteamericano en este país. Se supo reponer. Ante eso, hemos comenzado a tener más conciencia del compromiso existencial como panameño y nos corresponde a nosotros que no se repita. Escuchemos a Guillermo Alegría, director general de Educación. Es primera vez, después de varias administraciones, que tenemos un conversatorio sobre lo sucedido el 20 de diciembre cuando Estados Unidos invade Panamá. En el día de hoy hay centros educativos que se están dando esta clase de diálogo, este conversatorio. Y precisamente le conversaba al profesor César Castillo, que es su director general de Educación Administrativo, que para el próximo año nosotros tenemos que organizarnos en diferentes centros, no solamente en la ciudad capital, sino a nivel nacional, y buscar un gimnasio o un local como el Instituto Nacional, que tiene una trayectoria histórica en este país, o tal vez en el Ascanio de la Semena, en la antigua zona del canal, para poder nosotros llegar adelante este tipo de conversatorio. Yo creo que la juventud tiene que saber qué es lo que pasó, no solamente con la invasión del 20 de diciembre, sino con toda la parte histórica de este país. Estudiantes de octavo del Colegio Rogelio Josué Ibarra hicieron una galería científica en la que expusieron sus conocimientos en ciencia y tecnología. A continuación, Abrazo a la Inclusión, encaminado a la visibilización de las personas con discapacidad, presentado por Jorge Saldívar. Amigos Radio Escucha, nos encontramos en la Escuela Omar Torrijos Herrera, en el corregimiento de Ancón. Conmigo se encuentra la profesora de Educación Especial, Meivi Carrión. Profesora, ¿cuál es la metodología que utilizan ustedes aquí en el aula de clases? Buenos días, damos gracias a ustedes por estar aquí, en nuestra Escuela Omar Torrijos Herrera. Bueno, la metodología que utilizamos en el área de inclusión, nosotros armamos horarios de diferentes grados, las cuales buscamos las horas de español y de matemática para darle el refuerzo a cada uno de los estudiantes. Lo que hacemos, que vamos al aula regular, buscamos a los estudiantes, lo traemos al aula de inclusión y empezamos a reforzarles las diferentes materias de lo que ellos están dando, ya sea el abecedario, en el área de matemática, las operaciones básicas y buscando metodologías a través de juegos, de imágenes, de poesías, de trabalenguas, para que el niño no solo vea la forma como tengo que ir a sentarme a una mesa, sino que también lo vea a través de juegos y tenga un mejor aprendizaje. Y así trabajamos los tres maestros que estamos en esta escuela con horarios, buscamos a los niños en su aula, los traemos y empezamos a hacerles las diferentes actividades de los temas que están dando. También hay estudiantes en las cuales tienen una discapacidad y nosotros a través de la discapacidad que ellos tienen, porque tenemos estudiantes que son sordos, también buscamos una metodología para que ellos puedan captar y comprender lo que su maestro le está dando en el aula. Se le hacen las adecuaciones a los temas. Si están dando suma, nosotros buscamos metodología para que el niño pueda comprender cómo sumar, cómo restar, para aprenderse las sílabas, buscar dinámicas para poder dictarle esas sílabas, para poder dictarle esas palabras. Y así el niño no solamente vea voy a la escuela, sino que lo vea de una forma divertida en nuestra aula y que sea enriquecedora para cada uno de ellos. Y tanto para nosotros como los maestros también, sea un momento agradable y provechoso. Profesora, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos a Estrado? Bueno, se han logrado bastante con los estudiantes. Cuando llegamos, sabemos que después de la pandemia fue un momento bastante difícil, es que los niños estaban en sus casas, se les daban las clases, pero no es lo mismo cuando vinieron al aula, como dice, interactuar con ellos ya en un aula de clase. Entonces, habían niños que traían niveles bastante bajos, por decirlo así. Y empezamos a reforzar, buscar las formas para que los niños llegaran nuevamente a entrar, como se dice, al ritmo de lo que se estaba dando. Podemos ver que entraron niños que no se sabían las vocales, no se sabían las letras. Entonces, en este trimestre, ya que es el último, vemos niños que han logrado escribir su nombre con su apellido, que se saben las sílabas, forman oraciones, forman palabras, pueden desarrollar operaciones matemáticas sencillas, sin dificultad. Pueden sumar, pueden restar el antes y después, los números y su cantidad. Entonces, hemos visto que los niños han avanzado, que de verdad, venir al aula, venir a las escuelas, le ha sido enriquecedor, que estando en casa. Entonces, se trabajó arduamente al primer trimestre para que el niño nuevamente se adaptara. Se adaptara a la escuela, se adaptara a su salón, a sus compañeros. Y se han logrado, no solamente en el área académica, sino en la parte emocional. También se le ha venido trabajando a los estudiantes para que ellos puedan compartir también con sus compañeros e interactuar con sus maestros. Durante el año 2022, más de 3.000 docentes fueron capacitados en el manejo de las guías de orientación y formación en materia de educación en la sexualidad y afectividad. Sobre este tema, se refirió Vadín Moreno, director nacional de servicios psicoeducativos. Lo de las guías de sexualidad y afectividad se han estado capacitando a los docentes durante este año tenemos alrededor de 3.000 docentes que ya se han capacitado en todos los niveles, llámense en la básica, en premedia, en media. Al igual, nosotros hemos capacitado una gran cantidad de padres, de familia. Alrededor de 41.000 miembros de la comunidad educativa ya han pasado por las guías de sexualidad y afectividad. Nosotros continuamos el próximo año con capacitaciones a los docentes que llenen el perfil, porque hay un perfil específico para que ellos puedan ser los facilitadores a nuestros estudiantes sobre la guía de sexualidad y afectividad. Para dar seguimiento y atención a los asuntos de los educadores de áreas de difícil acceso de la comarca Novebugle, se reunieron en el Centro Educativo Lajero Abajo una comisión interministerial de alto nivel para conocer cómo avanzan los planes y programas que se desarrollan en esa jurisdicción. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, manifestó que la reunión fue de mucha importancia. Escuchemos lo que dijo. Sí, bueno, para nosotros ha sido de mucha importancia habernos reunido con algunos representantes de los voceros comarcales y poder evaluar algunas situaciones en el desempeño del año lectivo, sobre todo los temas educativos que obviamente les preocupan a ellos como a todos, el poder ajustar algunos materiales para el próximo año, la capacitación de los docentes y coordinar algunas acciones de los traslados de ellos, que también esto representa mucha seguridad para ellos al momento de ingresar a sus comunidades educativas. Mientras José Baruco Villarreal, secretario general del Ministerio de Salud, se refiere a los avances que han tenido en temas de salud. Hemos participado de una reunión de seguimiento con dirigentes educadores de áreas de difícil acceso en la Comarca Nove, con participación de varios ministerios e instituciones. Básicamente nosotros desde el Ministerio de Salud, de una manera coordinada en Concomarca, hemos estado haciendo un trabajo desde el mes de agosto, de manera directa, realizando 17 giras integrales de salud, con la participación de los equipos del despacho de la primera dama, mamografía, que ha sido de suma importancia para la población de la Comarca Nove, y en coordinación con el Ministerio de Educación, se han estado impartiendo cursos de primeros auxilios a los educadores, que en muchos de los casos, el principal contacto y el primer contacto con la población. Yarlénis Morales, nutricionista de la Dirección Regional de Educación de la Comarca Nove Boulé, destacó la importancia del programa de alimentación complementaria estudiantil PAS. Escuchemos. Lo que es el programa PAS, que es la entrega, entonces lo que es la merienda, para complementar la alimentación de los estudiantes, que es leche, crema y lo que son granos. También estamos llegando con lo que es el programa Estudia Sin Hambre, que pues vamos a agregar 55 escuelas más que ya están programadas, lo que es el menú para poder realizarle las entregas de los alimentos. Serían entonces en total para el 2023 110 escuelas que van a estar dentro de este programa. Con la participación de la Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, fueron seleccionados los 18 atletas que representarán a Panamá en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales. A desarrollarse del 16 al 24 de junio del 2023 en Berlín, escuchemos sus declaraciones. Estamos muy contentos con la parte de esos socios estratégicos de Olimpiadas Especiales Panamá y obviamente la representación que también tiene Olimpiadas Especiales Panamá en el Buró Mundial y poder acompañar a todos los atletas que durante estos tres días pudieron participar de diferentes disciplinas y sobre todo ahora verificar el sorteo de quienes nos van a representar en las Olimpiadas de Verano 2023 en Alemania. La verdad que hay mucha expectativa. Estamos muy contentos porque este es un deporte inclusivo. Los niños que representan las diferentes escuelas del sistema educativo, tanto escuelas de educación especial como escuelas regulares, han participado sobre todo con sus familias y con ese entrenamiento previo que requiere cada disciplina de hacer realidad ese sueño de irnos a representar a nivel mundial y eso es lo importante. El Ministerio de Educación a través de la coordinación del Fondo Agropecuario celebró la Feria Agropecuaria y Artesanal 2022 en que participaron 34 institutos profesionales y técnicos de todo el país que ofrecieron productos avícolas, porcinos, mariscos, vegetales, frutas, entre otros. Melvin Chacón, coordinador del Fondo Agropecuario, comentó sobre los objetivos que ofrecen este tipo de actividades. Bueno, justamente, realmente en varias ocasiones se realiza, por lo menos una vez al año. Actualmente en Veraguas en el día de mañana, por dos días se va a realizar también algo semejante. El objetivo es dar a conocer, como mencionas, todo lo que producen estos colegios y sobre todo ayuda para llevar alimentos a un precio más accesible. Eva Bonilla, docente, habló sobre los diferentes proyectos que desarrollan en su centro educativo. Bueno, en mi centro educativo contamos con los proyectos de aves, gallinas, puerco, vaca, tilapia y los cultivos de maíz, arroz en fangueo, culantro y entre otros. La directora del Instituto Carlos M. Ballesteros, Lineth González, explicó cómo se desarrollan los proyectos con el apoyo del Fondo Agropecuario. Nosotros recibimos de parte de la Coordinación Nacional de Fondo Agropecuario partidas para diferentes proyectos, como son los proyectos porcinos, proyectos avícolas. En cuanto a proyectos avícolas, tenemos proyectos de ceba, pollo de ceba y gallinas ponedoras. Todos los años levantamos un proyecto de 2.500 gallinas ponedoras. Las mismas son distribuidas a diferentes centros educativos de regiones educativas del país. ¿Cuál es el objetivo? Abastecer el comedor escolar. Llegar a esas poblaciones estudiantiles que requieren ese apoyo en el comedor. Y debido a esto, entonces realizamos esas donaciones a los diferentes colegios. Más de 300 docentes de la región educativa de Herrera fueron capacitados durante las jornadas de sensibilización que ofreció el Ministerio de Educación sobre el ecosistema Ester. El programa Aprendamos Todos a Leer cerró este año con resultados positivos, por lo que docentes y padres de familia expresaron que el aprendizaje de los estudiantes a través de la lectura diaria les permitió reforzar su enseñanza en la lectoescritura. Karina Maison, abuela de uno de los alumnos, agradeció al programa tal y a la docente que atiende a su nieto, pues ahora el niño sabe leer y escribir. Bueno, gracias a Dios a ese programa y a la maestra que él tiene, me lo ha ayudado bastante, a pesar que estamos en un tiempo de pandemia, que ellos se han como atrasado, pero gracias a Dios y a la maestra, él me sabe leer y él sabe escribir. La maestra Loti Dennis ponderó el programa, que se aplica en la escuela Manuel E. Amador y añadió que los niños aprovechan los libros que dona el gobierno. El programa Aprendamos a Leer es muy bueno, ya que los estudiantes están entusiasmados con dicho programa. Los libros que han donado este año el gobierno le han servido mucho a aquellos estudiantes, ya que la pandemia, como sabemos todos, ha causado problemas. Pero gracias al apoyo del gobierno, los niños y los padres han salido adelante con los libros. 19 estudiantes de sexto, noveno y duodécimo grado de la región educativa de Panamá Oeste recibieron su certificación en el idioma inglés a través del Ministerio de Educación. Estudiantes de noveno del Colegio Doctor Armodio Arias Madrid, ubicado en Chame, realizaron su servicio social en seis centros educativos del distrito, bajo la supervisión de docentes y el director del plantel. De esta manera concluimos esta edición de Alfabeta Radio, el programa del Ministerio de Educación presentado por Serafín Rodríguez y Nancy Polanco, bajo la coordinación de José Somarriba y la edición de Arnaldo Weid, producción realizada desde la Dirección Nacional de Comunicación a cargo de Garibaldo Carrión. Están cordialmente invitados a que nos escuchen el próximo lunes, cuando les compartiremos más informaciones.